Este es el tema. Cada color es un tema. El negro es? Anime. El morado es? COVID. El rojo? Juego. Y el rosado? Es el negro. Ah, ok. El negro, el negro es anime, no? Ok, 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 está bien. Ya saben, así lo vamos a hacer para que sea más temático. Tenemos muchísimas cosas para rituales, muchísimas. Así que, ¿qué cosas me les gustan a mis niños? Vamos a hacer rifas comentado, bien. Bien, vamos a empezar con las rifas entonces, chicos. Vamos a ver, tenemos muchísimas cosas buenas para disfrutar. Miren que yo tengo aquí. ¿Quién reconoce eso? Ok. ¿Cuántos cocineros tenemos aquí? Miren, eso es una tabla para pintar en forma de cinta de Nintendo clásico. Tenemos una kunai. Tenemos varios hurricans. Tenemos un poloche de cosplay dominicano que vamos a estar rifando. Tenemos dos pósteres aquí. Bueno, hay muchos pósteres. Ok. Tenemos varios, varios. Nos vamos a enseñar ahorita para crear expectativas. Muy bien, empezamos. Hay que elegir, ¿cómo lo tengo? ¿Elegimos a alguien del público o qué? Muy bien. Vamos a elegir a una persona del público para que sea el primer, va a ser conejillo de India, para que vean como la temática. Ven tú, chico de la lente con pata. Ven. Ven. La pata menor. La pata menor. La pata menor. Empárate, mi niño. Mira. Mira. Ok. Tienen que echar para atrás, por favor. Hacemos un poquito. Un poquito para atrás. Detrás de las bocinas. Listo. Para que no vengas atrás en eso. Yo no quiero apagar. Ok. Le salió el color rosado, el de arriba, ¿verdad? Significa videojuegos. La pregunta que le vamos a hacer va a ser de videojuegos. Así que, vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? Ok. Menciona tres villanos de Legend of Zelda. Este es de las tocas. Palombo. El que sobra no participa. La salvadora. El que sobra no participa. El que sobra no participa. El que sobra no participa. Uno. Dos. Tres. Darkling. Ok. Tres villanos de Legend of Zelda. Ya lo digo. ¡No! 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 Otro concursante de una vez. Vamos a ver. Ven tú, chico largo, a ver azul. No, eh, eh, eh. Aquí atrás. Ven, aquí. Ven, aquí. Ok. Coja el dado. Coja el dado. Ven, aquí. Tienes que tirarlo. Dependiendo del color que te salga, te vamos a hacer la pregunta. Bien. Ánive. ¡Ve! 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 La gente de Santiago de Saotome Tour sale a las 6 de la tarde, pendiente. La gente de Santiago, la guagua sale a las 6 de Saotome Tour. ¿Cuál es el antiguo apodo de Kenshin Himura? ¿Suscríbete al canal? una de ellas ¿cuál fue la que definen Evo? ¿cuál fue la que definen Evo? ¿es introducido el personaje? León ¡Cracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí está es una joya! ¡Ven! 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 Vamos a comer, vamos a comer. Ya, ya, no hizo un Grammy, ya lo hizo. Vamos, ya lo vamos a comer. Ok.